Para hallar este logaritmo utilizaremos la definición, el cual dice que el número que está en la parte de abajo, que en este caso es 0.05, tenemos que elevarlo al que está igualado por acá. Y ahora viene todo esto. Listo, ahora 0.05, ¿cuántas veces se le debe multiplicar consigo mismo para que me dé este número? A ver, primero vamos a multiplicarlo dos veces por sigo mismo, a ver cuánto da. Como idea, a ver, 5 por 5, 25, se parece bastante. Ahora, para multiplicar esto, primero imagínate que no hay punto decimal. Y si no hay punto decimal, los ceros a este lado no valen nada. Acá tampoco. 5 por 5, 25. Ahora, después de este punto decimal, hay dos números. Acá también dos números, en total cuatro números. Así que desde este lado vamos a contar cuatro números. 1, 2, 3, 4. Acá iría el punto decimal, y acá hay dos espacios vacíos. Espacios vacíos que siempre se completan con 0. Acá también. Vemos que salió igual, y eso proviene de haber multiplicado 0.05 dos veces. Por eso el exponente x es 2. Respuesta final. Entonces el logaritmo de todo esto es 2. 2.